¡No se sigo, ayúdame el grise! ¡Siempre no se haga de mi mente! ¡Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí! Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre en común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Esta es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Así empieza la canción del elegido de Silvio Rodríguez, una canción que quizás se enmarca demasiado o mucho en el querido Giuseppe Cabana Chávez. El viejo, como lo conocíamos sin confianza, nació un jueves 7 de enero del 54, en el hogar formado por Don Luigi Cabana y Doña Lucía Chávez. Con sus hermanos César y Gina, crecieron en el populoso barrio de La Boca del Pozo, cobijados por el Cerro del Carmen y Santana, donde mostró liderazgo desde muy pequeño. Se casó con Doña Elvia Orellana, su enamorada de toda la vida, con quien procrearon a Antonella, Giuseppe y Doménica. Su vida está llena de logros, pero sin duda su legado más importante y grande es haber organizado un grupo de hinchas del Club Sport Emelec, que con el tiempo tendría nombre y apellido. La Boca del Pozo Hablar de Giuseppe es sinónimo de Emelec y de La Boca del Pozo. Fue y es el intermediario entre estas dos instituciones. No hay Boca del Pozo sin Emelec y el club necesita a una hinchada que lo apoya y lo sigue con amor. Son el uno para el otro. Hoy, nuestro querido viejo ya no está en persona, pero su ideología sigue vigente. Hemos perdido un hincha, pero ganado un aguerrido ángel guardián. Nosotros haremos que este legado perdure y que los nuevos integrantes no olviden que Cabana nos enseñó que primero y siempre está Emelec. Citando la misma canción de Silvio, quiero cerrar esta memoria recordando que lo más terrible se aprende enseguida y lo más hermoso nos cuesta la vida. Hasta siempre, Giuseppe. ¡Gracias! 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 Gracias.